Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana Furi, cantora, compositora de la Provincia de Buenos Aires, especialmente del Conurbano. Quiero invitarles el próximo 28 de enero a las 20, 30 horas al Fogón del Eire de aquí. Es una invitación hermosa que tenemos para hacerle junto al Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Se va a hacer en Capitán Sarmiento y es absolutamente gratis. Y además van a estar acompañándonos esa noche Rafa Dorich de Urda Pilleta, Rochi Baba de Capitán Sarmiento y Claudia Lomeña de San Andrés de Giles. Todes artistas de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, la cita es este próximo 28 de enero a las 20, 30 horas en el Prado Español Capitán Sarmiento. Les esperamos. ¡Gracias!